El aumento del turismo descontrolado pospandemia se ha convertido en un problema global, afectando a destinos populares como España, Roma, Venecia, Ámsterdam, París o Nueva York. A pesar de diversas medidas como tasas turísticas, restricciones a cruceros, moratorias hoteleras y regulaciones a plataformas como Airbnb, muchos lugares han visto un crecimiento sin precedentes en el número de visitantes. En España, Baleares lo ha intentado todo y casi todo ha sido en vano. Pese a las medidas que han tomado en las islas entre enero y abril, la llegada de turistas ha marcado un máximo histórico. En esos cuatro meses se han rozado los dos millones de viajeros, casi 200.000 más que en el mismo periodo de 2019. Se avecina, por tanto, un verano con más movilizaciones. Empezó a calentarse en las islas bajo el lema Canarias tiene un límite, pero la mecha ha prendido y el fuego ya es imparable. La ciudadanía ha dicho basta y tras Canarias y Baleares, Andalucía se ha echado también a las calles para protestar contra la turistificación. Hoy en Plaza al Día, ¿se puede frenar el turismo? Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para hablar de esta cuestión hemos invitado a Raquel Huete, es socióloga, experta en turismo y profesora de la Universidad de Alicante. Señora Huete, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Decía yo al inicio, en la introducción, que el aumento del turismo pospandemia se ha convertido un poco en un problema global que afecta a destinos populares como España, pero también a sitios de Europa como Roma, Venecia, Ámsterdam o de fuera de Europa como Nueva York. Aquí en España hemos visto manifestaciones, movilizaciones en los últimos meses en diferentes puntos del país, tanto en Baleares como en Canarias. Ahora esas manifestaciones y esas movilizaciones se han trasladado a Andalucía. ¿Hay turistificación en España, señora Huete? Bueno, lo que hay son problemas derivados de los impactos de una actividad que no está bien gestionada en algunos puntos. No podemos decir ni en España, ni en Andalucía, ni en Canarias. Son puntos concretos de Canarias o puntos concretos de España y cuestiones muy concretas de impactos que tiene la actividad turística, en particular sobre algunas cuestiones. La turistificación diríamos que es darle uso turístico, por ejemplo, a los centros de las ciudades. Pero tendríamos que pensar qué pasaba con esos centros antes de que llegara el turismo. Hace muchísimos años que en muchos lugares del mundo, en los años 50 en Estados Unidos, en los 70 en Europa y desde luego en los 80 en España, los centros de las ciudades se han vaciado, se han ido vaciando o se han ido perdiendo su uso residencial porque no estaban bien adecuados para vivir en ellos. No sé, por concretar a nivel local, cómo estaba el barrio del Carmen en los años 90, cómo estaba el casco histórico de Alicante. Pues se han hecho planes de rehabilitación de esos centros urbanos, pero no han tenido la suficiente inversión y han tenido el suficiente respaldo por parte de la ciudadanía, pero sobre todo de las autoridades, pues para realmente tener una rehabilitación de los cascos históricos. Pues qué es lo que pasa, que ahora el turismo ha tomado esos espacios y efectivamente se están viendo unas consecuencias que son graves para la vida en la ciudad. Se están perdiendo comercios, se están perdiendo espacios de uso común y que todo sea achacable al turismo. Es lo que yo creo que se está equivocando el punto de vista, pero que desde luego el turismo mal gestionado da muchos problemas, pues eso también es así. Por lo tanto, son muchísimos ámbitos distintos sobre los que la población tiene desde luego todo el derecho a protestar y esperemos que sean oídas esas protestas. Pero habría que dividirlas, habría que ver, pues efectivamente, si son cuestiones medioambientales, como en el caso de Cantabria, que también ha habido movilizaciones, porque se querían construir hoteles y un campo de golf en un espacio protegido. En el caso de Canarias, al principio las movilizaciones también se produjeron por cuestiones así. En otros lugares tiene más que ver con la vivienda, con el uso del espacio común. Por lo tanto, es un tema apasionante, pero que tiene muchas aristas, muchas formas de entenderlo y de afrontarlo. Y en las grandes ciudades también tienen sus propias lógicas, pero no hay turistificación, digamos, en muchos de los municipios del interior de nuestra comunidad autónoma o no hay turistificación en ciudades o en los que están hechos por y para el turismo, como el caso de Benidós. Hay otros problemas, pero no esa turistificación de la que se habla en términos generales. Es un tema controvertido, vamos, eso está claro, porque si nos ponemos a mirar la otra parte, que es la parte económica, el turismo, por ejemplo, supone un 12,8% del PIB para 2024, se estima que sea un 13,4% del PIB con un valor económico superior a los 200.000 millones de euros. Es que el sector explica que un 70,8% del crecimiento real de la economía española es por parte del turismo y que de no ser por el turismo la economía española habría crecido un 0,8% el año pasado en lugar de crecer un 2,4% como ha sido así. Bueno, también hay países que dependen más, países que dependen menos, comunidades autónomas y ciudades que dependen del turismo. Una cuestión, desde luego, fundamental es que no se puede depender del turismo como el mayor motor económico, porque hemos tenido el ejemplo clarísimo de la pandemia que parece que se nos haya olvidado, de qué es lo que pasa cuando dependes de un sector económico de una manera tan fuerte. Esa es una cuestión que también llevamos muchísimos años hablando desde distintos foros, y hay consenso en la academia y en los expertos. El turismo tiene que ser una actividad complementaria a otras actividades. El discurso de que es la principal actividad de nuestra economía tiene muchos problemas y muchas debilidades, porque es un sector que genera puestos de trabajo que no están bien remunerados, que tienen condiciones laborales precarias, y esa es una de las claves del descontento también. No todo vale a la hora de decir que genera ingresos. Luego tenemos que ver que distintos tipos de turismo, distintos modelos turísticos, también hacen que los ingresos de los turistas, que es como se miden esos miles de millones, preguntándole al turista cuánto es su gasto diario, pues distintos modelos dan distintos gastos. En la Comunidad Valenciana tenemos un gasto medio por turista de los más bajos, de los grandes destinos turísticos de España, pero tendríamos que ver también a dónde van los euros que esas personas declaran haberse gastado. ¿Van a los turooperadores en origen? ¿Cuánto se quedan aquí? En el caso de las plataformas, por ejemplo, de alojamiento, ¿dónde pagan los impuestos? Por lo tanto, yo creo que ese discurso de cómo nos da dinero y hace crecer la economía es bueno, también es un discurso sobre el que tenemos que ser críticos. Y luego hay una cuestión fundamental que también se olvida. Todo este flujo económico se hace a cargo de inversiones públicas gigantescas. ¿Cuánto cuesta la ampliación de los aeropuertos que ahora se pide y a cambio de qué? ¿Cuánto nos cuesta el esfuerzo que se invierte en infraestructuras y se invierte para el turismo y no para otras actividades económicas? ¿Cuál es el coste de oportunidad de haber apostado por el turismo frente a otras actividades económicas? Por lo tanto, yo efectivamente creo que el turismo es un gran generador de riqueza y que el reto está en repartir mejor esa riqueza y, desde luego, en no poner todos los huevos en la misma cesta que diríamos que coloquialmente nosotros no invertiríamos todo nuestro dinero en un negocio que nos prometen que va a seguir creciendo, ¿no? Pues es igual que intentamos no hacerlo en las economías locales o intentamos no hacerlo ni los empresarios lo hacen tampoco invertir todo su dinero arriesgando todo su capital en un negocio que es dependiente de muchísimos factores, es dependiente de factores de seguridad es dependiente del gran problema que tenemos encima de la mesa y que no tenemos que olvidar que es el cambio climático, que estamos al borde de pasar veranos que no van a ser nada confortables no podemos seguir mirando para otro lado las ciudades, tienen que responder de una manera más firme ante eso y también los destinos turísticos, por lo tanto, el discurso de que da mucho dinero está bien pero que se tiene que repartir mejor para que así haya personas que quieran trabajar con condiciones justas en el sector turístico y que el beneficio se reparta de manera más equilibrada pues yo creo que es uno de los factores importantísimos para desmontar esa reacción negativa hacia el turismo que se está instalando y esto, aunque lo digo yo, efectivamente hoy mismo el mayor lobby empresarial de España que es el Tour, que reúne a las 35 mayores empresas del sector turístico español lo escribe en un manifiesto el turismo tiene que redistribuir su riqueza entre la población de una manera más equitativa y tiene que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y también las condiciones laborales de los trabajadores del sector o sea, lo digo yo, pero no lo digo yo sola ya en la gran patronal turística está viendo que si no se hace seguirá creciendo el rechazo hacia un tipo de turismo que es el turismo masivo que tiene pues efectivamente si no se regula impactos negativos muy importantes De hecho, como hemos dicho también antes pues muchas ciudades ya se han puesto manos a la obra también el gobierno que valora cambiar la ley para vetar por ejemplo los pisos turísticos en comunidades de vecinos se está haciendo también en muchas ciudades que llegan cruceros también controlar el tema de los cruceros que llegan muchísimos visitantes por ejemplo en Valencia o en Alicante es que es difícil, yo lo decía antes llegar a un consenso o ir por el camino correcto nadie tiene la llave o el secreto para solucionarlo implica además, como usted decía también, muchos factores ¿de qué manera piensa que se podría reconducir la situación? Bueno, pues hay que efectivamente buscar el consenso buscar el consenso entre todos los actores implicados y se puede hacer igual que se hace ante otras cuestiones pero buscar el consenso para la regulación y sobre todo la aplicación de la regulación yo no estoy tan convencida de que hacer leyes y que luego no se puedan aplicar sea una buena solución más allá de conseguir titulares porque ya tenemos leyes en la comunidad valenciana tenemos la ley de turismo, ocio y hospitalidad que regula de una manera muy clara muchos de los aspectos que se están poniendo en la mesa en estos días tanto desde las viviendas de uso turístico hasta el comportamiento de la ciudadanía y de los turistas hay un código ético también de la comunidad valenciana un código ético del turismo valenciano que si se cumpliera si de verdad hubiera interés si hubiera de verdad un compromiso por parte de todas las administraciones de hacerlo cumplir pues también mejoraría mucho esas situaciones de convivencia por lo tanto yo creo que el marco regulador es suficiente para poder seguir avanzando y lo fácil pues efectivamente me temo que en estos tiempos es echarle la culpa a la otra administración que no es la tuya por parte de los políticos lo que hay que hacer es una no vale bueno yo creo que ya las comunidades de propietarios con el cambio legislativo que hubo pueden prohibir que haya uso turístico en las viviendas pero tiene que haber una policía que esté detrás si hay unos vecinos que molestan a las 3 de la mañana o si hay molestas en el vecindario tiene que haber inspecciones no solamente en las viviendas turísticas también en el resto de alojamientos tiene que haber de verdad un compromiso sancionador y yo creo que más allá de eso tiene que haber un compromiso por parte de todos de la ciudadanía también para comportarse de manera cívica porque muchos de los problemas que achacamos al turismo son problemas de incivismo de los propios ciudadanos de las ciudades terrazas que molestan las personas que están consumiendo hasta las no sé qué de la mañana pueden ser turistas o pueden no serlo no sé las piscinas las urbanizaciones que antes hace no tantos años a partir de una hora y en la hora de la siesta nadie las usaba ahora mismo por lo menos en mucho que yo veo pues hay personas pues bañándose y gritando a cualquier hora en fin es una cuestión de concienciación y una cuestión bueno más difícil que eso es una cuestión de educación y de forma de convivencia y también de compromiso y de ponernos todos de acuerdo como decíamos al inicio a pesar de diversas medidas como las tasas turísticas las restricciones como decía a cruceros las moratorias hoteleras o regulaciones a plataformas como Airbnb pues muchos lugares han visto un crecimiento sin precedentes en el número de visitantes esa es la realidad de hecho pese a todas las medidas en España entre enero y abril la llegada de turistas ha marcado un máximo histórico y en estos cuatro meses se han rozado los dos millones de viajeros casi 200.000 más que en el mismo periodo de por ejemplo el año 2019 con esto también explicamos y un poco respondemos a la pregunta inicial no se puede lógicamente frenar el turismo bueno se puede hacer medidas para regularlo yo no creo que digamos que frenar el turismo sea el objetivo lo que el objetivo es gestionar mejor los flujos turísticos es una buena noticia que vengan turistas el turismo nos trae muchas cosas buenas más allá de mi crítica sobre la redistribución de la riqueza pero el turismo nos ha hecho abrirnos al mundo en este país hace a otros muchos abrirse al mundo nos deja conocer a personas que piensan distinto gracias al turismo también tenemos accesibles para todas las personas para todas las discapacidades algunos recursos culturales algunos recursos o algunos monumentos que quizás si no hubiera turistas pues no estarían adaptados al turismo y tenemos que aprovecharnos de ello y verlo como una ventaja también gracias al turismo podemos pues mantener algunos monumentos que si no también probablemente no tendríamos recursos para hacerlo pero tenemos que pedir efectivamente que sea gracias al turismo y que se interprete como recurso turístico por ejemplo el comercio y que sea gracias al turismo gracias a los turistas no que todas las ciudades tengan las mismas tiendas en los mismos sitios sino que se mantenga como un recurso turístico importante pues por ejemplo los pequeños comercios gracias al turismo pues también podemos tener acceso a algunas infraestructuras que no que probablemente no tendríamos por tanto no podemos decir que que vengan más turistas es una buena noticia ni es una mala noticia no es que no es ni una cosa ni la otra es según dónde vayan cómo vayan qué turistas sean lo que desde luego no podemos tampoco seguir gastando dinero público en fomentar las líneas de bajo coste los vuelos baratos y eso también nos incidirá a nosotros como turistas cuando nosotros a muchos de nosotros a muchísimas personas ven normal que les cueste un billete de avión 40 o 50 euros antes todavía más barato para ir a pasar una noche en Londres y volver o una noche no sé dónde y volver y cuando ellos lo hacen les parece normal pero no les parece bien cuando viene una persona de fuera y hace lo mismo pues efectivamente tenemos un problema subvencionar las compañías de bajo coste pues una de las cuestiones que se deberían plantear muy seriamente y seguir haciéndolo nos trae turistas que emiten muchísima contaminación muchísimo CO2 no podemos seguir haciendo promoción en esos destinos y eso sí que se hace se hace promoción en lugares como que nos van a traer turistas de escapada de siguiente semana pues eso por ejemplo sí que es una acción pública que se puede hacer y que mitigaría todos estos problemas de masificación de turistificación de espacios y tiempos Raquel Huete socióloga experta en turismo y profesora de la Universidad de Alicante muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por la invitación te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas no es sólo un conjunto de algoritmos tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas el pulso de la tecnología escucha ya historias de innovación diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast además les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales plazapodcast plazapodcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!